Bueno, pues vámonos de lleno a esta ruta 2024 y es que, mire, mañana ya inicia la segunda parte del proceso interno del Frente Amplio para designar al aspirante o a la aspirante rumbo a la presidencia del 2024. Veamos cuáles las etapas. Será este miércoles 9 de agosto cuando se den a conocer los perfiles mejor posicionados dentro del movimiento y quienes pasarán a la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Dentro de esta etapa final, los aspirantes deberán presentarse en seis foros regionales, mismos que se realizarán en ciudades como Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida entre el 17 y el 26 de agosto. Pero estos foros sí quiero aclarar que van a ser con la ciudadanía y con los diferentes sectores y cada uno vamos a converger en un gran proyecto para hacer seis foros nacionales que nos permitan entregar una plataforma de causa, de causas de la gente. Estos debates serán sometidos a un estudio de opinión pública cuyos resultados se publicarán el 3 de septiembre. A decir del comité organizador, ese mismo día se realizará una consulta directa a las y los ciudadanos registrados en su plataforma. Los resultados de ambos ejercicios servirán para conocer el nombre de la persona que representará a la oposición en los comicios del 2024. Israel Morales, Heraldo Mediabrú. Ahora vámonos del otro lado, vamos a ver qué hicieron las llamadas corcholatas. La doctora Claudia Sheinbaum volvió a estar en la Ciudad de México. Recurrió parte de Gustavo Amadero, donde destacó que la economía en México está inmejorable y criticó a expresidentes. La economía está mejor que nunca. El dólar está a 17 pesos. La deuda no ha aumentado. México hoy brilla en todo el mundo porque tenemos un gran presidente. Adán Augusto López viajó a San Luis Potosí para encabezar un par de asambleas informativas. Lo entrevistaron medios y dijo que va a esperar los tiempos de Morena para saber lo que viene, pues encuestas, asegura, hay muchas. Pero son encuestas anímicas. Se publican por la paga, para elevarle el ánimo al que ponen o a la que ponen arriba. ¿No me esfuerzo que vaya Claudia y Marcelo? Pues yo lo que sé es que la única encuesta que vale es la que va a celebrar Morena. Marcelo Ebrard, desde Sonora, tuvo una serie de reuniones donde planteó el pasaporte violeta, que beneficiará a las mujeres. Que a mí me parece que los siguientes pasos que debemos dar son, en primer lugar, concentrar todo el esfuerzo de todas las instituciones públicas, de todo el gobierno, para que tengamos igualdad de género. Ricardo Monreal estuvo en Baja California. Ofreció un mensaje donde expresó que debe haber unidad y, sobre todo, un reconocimiento en las encuestas. Haciendo un llamado a la dirigencia para que se conozcan los detalles técnicos, que se convoquen a nuestros representantes y veamos los datos de las encuestas. Fernández Noroña estuvo en Guerrero, donde compartió su posicionamiento sobre su proyecto que busca encabezar. Y finalmente Manuel Velasco mandó un comunicado donde pidió sostener un gobierno de coalición para fortalecer la política y, con ello, impulsar la eficacia institucional para ayudar al país.